¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Cuna de Talentos. Ya sabéis, un programa en el que hablamos de deporte, de baloncesto. En este caso traemos a alguien relacionado con el mundo del deporte, que se ha dedicado muchos años a ello y que ahora lo está haciendo desde la administración. Antes como jugadora de baloncesto, por eso teníamos, entre comillas, la excusa de que podía venir al programa y ahora para hablarnos de deporte en tres cantos, ella es la concejal de deporte en tres cantos, Monseteva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, encantados de tenerte aquí. Estábamos, lo decíamos, lo vamos a empezar a grabar porque ya prácticamente habíamos solucionado el mundo, pero yo creo que una cosa importante que estábamos comentando y que nos has dicho, que alguien, que es el trato directo con el vecino, en este caso de tres cantos, se dedique, tenga una concejalía como es la concejalía de deportes y se haya dedicado a ello, que haya estado en el otro lado del deportista. Así es, yo creo que el deporte, en este caso la concejalía de deportes, tiene que estar al lado del deportista, al lado de los clubes, al lado del vecino, porque cuando vienes del mundo del deporte y estás ahora en el otro lado, en la gestión, es cuando te das cuenta de todas las necesidades y todo lo que puedes ayudar. Y se habla mucho, bueno, a nivel general, quizá no tanto de deporte, pero de todo lo que está creciendo Tres Cantos a nivel de población, a nivel de, bueno, en multitud de disciplinas y claro, cuando la población va creciendo, las demandas a todos los niveles son mayores. ¿Cómo os estáis encontrando? Pues para poder dar servicio a todos los ciudadanos que tenéis ahora en Tres Cantos y sobre todo con la proyección de crecimiento que hay. ¿Por qué? Pues haciendo puzles, estamos haciendo puzles, porque es cierto que Tres Cantos es un municipio donde 50.000 vecinos te exigen y te piden una instalación para la disciplina que están practicando, el deporte que están practicando y nos quedamos pequeños. Crecemos mucho en población, pero nos hemos quedado pequeños en instalaciones. Entonces, bueno, ahora estamos con un pabellón de patinaje que acabamos de abrir nuevo, que lo hemos, bueno, reformado y ahí ya hemos metido algunas disciplinas de patinaje y ahora estamos con el pabellón de la disciplina deportiva y de artes marciales, que terminará para mayo del año que viene. Tenemos otros proyectos como es el Parque Norte, que es el gran polideportivo que vamos a hacer en la zona nueva de Tres Cantos, donde también tendremos esas disciplinas que queremos y compromiso del alcalde, que cada club tenga y cada deporte tenga su instalación deportiva. Así es como vamos a ir creciendo. Yo creo que eso es muy importante y bueno, lo decíamos al principio de entrevista, pero ahora estás hablando de deporte y se te ve la cara que, ¿cómo lo disfrutas? Que yo creo que es fundamental para un trabajo que exige tanto como es el de una concejalía de deportes. Es que se disfruta porque ves que la gente está contenta. Entonces tú cuando te piden y puedes dar, Tres Cantos es un municipio que el vecino pide, es muy exigente y así se pide también, que seamos exigentes para tener lo mejor. Tres Cantos es municipio de deporte, todos hacemos deporte y hay que dar las mejores instalaciones y lo que nos pidan. Entonces te enorgullece el poder dar ese servicio. Y cuando has sido deportista, pues disfrutas como deportista, pero ahora que eres persona que gestiona, disfrutas en que los demás también puedan disfrutar del deporte. Y claro, es una pasión. Y preparando la entrevista sí que nos encontramos como, bueno, pues evidentemente, siempre decimos en España el fútbol es el deporte rey y evidentemente todas las demandas que tenga el fútbol hay que acometerlas y hay que estar encima de ellos. Pero viendo un poco tus redes sociales y la actividad de la concejalía y demás, sí que me he encontrado con eso, que dices, bueno, está el fútbol, pero hablas de patinaje, hablamos de deporte para personas discapacitadas, ya sea con algún problema físico, algún problema mental y todos, todos, todos los deportes. Y me hizo ilusión por eso porque dices, bueno, evidentemente no es ahora que el fútbol no importe y nos olvidemos de él, pero que hay muchos deportes y lo que hablamos de las demandas de los ciudadanos, que hay muchas disciplinas por cubrir. Cuando yo entré en la concejalía de deportes, cuando salió nuestro partido con mayoría absoluta y se me ofreció la concejalía de deportes, había tres cosas importantes, que era potenciar, desde lo personal, el deporte femenino, el deporte inclusivo y el deporte minoritario. A mitad de mandato hemos conseguido que todos los clubes tengan las tres patas más importantes que eran el inclusivo, el femenino y el minoritario que creciese. Es cierto que entre todos los clubes, ya sean los más conocidos, como es el fútbol, que bien decías, o el baloncesto, que son donde más deportistas tenemos, apoyan a un club como es el Esgrima, que tiene 45 deportistas, y apoyan a un club como es el de gimnasia deportiva, que apoyan y ceden instalaciones dentro de sus campos de fútbol para que los más pequeños puedan practicar ese deporte y crecer como deporte. Entonces, al final, entre los mayoritarios y los minoritarios, nos ayudamos y crecemos en todos. Y otra cosa, hablamos de esos deportes minoritarios, pero algunas disciplinas que, bueno, es verdad que por temas familiares deportivos, pues voy yendo a Tres Cantos, pero que me ha llamado la atención, por ejemplo, que estaba viendo aquí de piraguismo. Piraguismo, sí. Entre otros, hay varios, ¿no? Pero lo de piraguismo me ha llamado la atención, digo, mostrar. Sí, tenemos un club, Tres Piraguas, que empezó hace un par de años como a tocar un poco el deporte en Tres Cantos, en el lago que tenemos, que es un lago maravilloso, es un lago en el que vienen olímpicos a entrenar, y por qué no explotar ese deporte cuando podemos tener la instalación, ¿no? Y si es cierto este año, pues bueno, vamos a tener escuela, vamos a tener clases particulares. Este domingo os invito a todos a que si queréis podéis venir, que tenemos la inauguración de las barcas, lo va a gestionar Concejalía de Deportes y el Club de Piraguismo, para que todos los vecinos y aquel que quiera visitar Tres Cantos, pues pueda hacerse lo que es el paseo en barca por el lago o clases de piraguismo, mismamente. Igual que el Picket Ball, nos han ofrecido traer el Open de España a Tres Cantos, y tenemos también lo que es, para el curso que viene, el Picket Ball, que queremos implantarlo también en Tres Cantos, hay que crecer en todas las disciplinas que el vecino nos pida. Muy bueno, y lo que sí, bueno, se lo preguntamos a muchos invitados que vienen aquí, pues bueno, de baloncesto mayoritariamente, pero árbitros, jugadores, entrenadores, cómo lo han vivido este último año y pico, que estamos medio encerrados con este funcionamiento, cómo ha sido desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos, pues bueno, la gestión también de toda esta situación de quién puede entrar o no puede entrar, protocolos, avisos, cómo ha sido. Pues mira, fue difícil al principio, pero con la ayuda de todos, la verdad que ha sido, y desde aquí agradecer a todos los clubes porque se pusieron a disposición de la Concejalía para ayudar y que no parase el deporte. Cuando llegó pandemia y confinamiento, los clubes, muchos deportistas, tenemos muchos deportistas de alto nivel, de élite, tenemos deportistas que iban a las Olimpiadas, tuvieron que parar todos sus entrenamientos y nos pedían ayuda para poderles dejar material y llevarlo a casa. Y bueno, y entre todos hicimos esa labor de que no parase el deporte, de que desde casa pudiesen tener conexión con los deportistas y poder seguir haciendo deporte en casa, cambiando todo. Y luego, pues bueno, la apertura nos costó mucho. Fuimos los primeros que hicimos un campeonato, un triatlón en Tres Cantos y vinieron de todos los puntos de España. Fue todo un éxito, pero fue por medio de muchísimo trabajo de protocolos y de muchas personas involucradas para que pudiese salir. No hemos parado, hemos sido de los municipios que no hemos parado, hemos apostado por traer campeonatos, hemos apostado por salir a la calle y entrenar y dejar a todos los deportistas que practicaran su deporte, pero de la mano siempre de los clubes, para poder cumplir con todos los protocolos. Y bueno, y de los municipios que en deporte no hemos tenido COVID, que eso es muy importante, y dejando también a que municipios vecinos vengan a ver, practicar sus partidos a sus hijos y poder dejarles pasar a los pabellones que hoy en día, pues la mayoría no dejan pasar a ver esos partidos que tienen en liga. Siempre se dice que el deporte es salud, pero en este caso yo también siempre digo, los deportistas, los clubes, pues son o somos, si nos incluimos todos, gente sana y que al final esa responsabilidad de la que hablas de todos los clubes para todos conseguir formar ese puzzle y que se haya podido ir haciendo la temporada lo mejor posible. Es que lo más importante es la salud y el deporte es el motor para que las personas tengamos salud. Sobre todo psicológicamente, el confinamiento ha traído muchos problemas psicológicos y lo que hemos querido es que el deporte no parase por eso. Y así hemos hecho, que entre todos lo hayamos podido conseguir. Somos un ejemplo, la Comunidad de Madrid somos un ejemplo como municipio en el deporte. Tanto desde la concejalía como en el ayuntamiento y sobre todo porque nuestro alcalde lo pedía. El deporte que no pare, que nos ayuda a todos. Y así lo hemos hecho. Y además le conocemos bien al alcalde y damos fe de ello. Y aunque ahora iremos hablando de otras disciplinas, sí quería tener unos minutos, evidentemente, para hablar de baloncesto, que es lo que mayoritariamente tratamos en este programa. Aunque todo lo que vaya siendo deporte lo acogemos, pero que también nos hables, pues bueno, de tu época como jugadora, ¿no? Que estamos hablando de la concejal de deportes y bueno, también tu pasado como jugadora de baloncesto. Uy, pues un pasado, ¿eh? Ya muy largo, ya muy antiguo. Yo empecé muy tarde a jugar al básquet. Fue por casualidad, hacía atletismo, y fue por casualidad caí en el mundo del baloncesto con 16 años. Pero sí es cierto que donde yo vivía en Tres Cantos, en el año 83-84, yo era persona hiperactiva y no había deporte en aquella época allí, porque también éramos muy poquitos vecinos. Y teníamos un profesor de historia que luego fue el primer alcalde de Tres Cantos, Antonio Suna, que siempre decía, tienes que hacer el deporte, aunque sea, coge un balón y tíralo a la pared. Y bueno, pues ahí empezó un poco el mundo del baloncesto. A la vez que se segregó Tres Cantos de Colmenar Viejo, nació el club de baloncesto, el mismo año, ahora hace 30 años. Es como que el club de baloncesto y el municipio van, claro, han nacido de la mano. Van a la par, porque el 21 de marzo del 91, Tres Cantos se segrega y se crea como ciudad independiente, y nuevo municipio, el más joven, y en junio, creo recordar que fue el 30 de junio, el club de baloncesto se crea como club y nacen a la vez. Así que ahora celebraremos los 30 años del club de baloncesto. Y de ahí, pues, empecé, ya te digo, bastante tarde, con 16 años me fui a jugar a la nacional, a primera con una entrenadora muy conocida por tu parte, tu madre, que fue mi primera mujer entrenadora, que estábamos en la Complutense. Y bueno, una época muy bonita del baloncesto, tengo muy buenos recuerdos. Claro, podemos decir, bueno, aparte de que has vivido un montón de experiencias ahí como profesional, vamos, como jugadora de baloncesto, anteriormente en atletismo, que has visto absolutamente todo el crecimiento del deporte en Tres Cantos, tanto desde tu perspectiva, como la de familiares, amigos, vecinos, y ahora gestionando ese deporte. Con lo cual, bueno, lo que decíamos de que para este tipo de puestos, pues que mucho mejor un deportista, pero en este caso es que, pues supongo que sea de las que mejor conozca cómo está el deporte en el municipio. Bueno, el deporte y muchas cosas de Tres Cantos, porque fuimos pioneros en llegar a Tres Cantos. Pues mi padre fue uno de los fundadores de Tres Cantos, entonces conocí Tres Cantos cuando no había nada edificado en el 78, y ahora pues hemos conocido todo lo que ha ido creciendo, y sobre todo en el deporte. Y ya os digo, yo en baloncesto creo que es un deporte que ha aportado mucho al municipio, y ahora está aportando más, porque han sacado su equipo de inclusivo, que como cualquier otra disciplina, como he dicho antes, están creciendo en el deporte inclusivo, pero baloncesto tiene un equipo en federación, y bueno, pues creciendo como lo están haciendo. Estamos viendo diferentes fotos, como decías, de ese deporte inclusivo, de ese baloncesto inclusivo, también te veíamos a ti ahí a pie de cancha con una pelota, no sé, bueno, cada vez estamos viendo más clubes que apuestan por ello, que dicen, bueno, evidentemente, pues, baloncesto todo el que lo quiera practicar, yo creo un poco la mentalidad, ¿no? Que también decías de Tres Cantos, pues que el que quiera hacer piragua, que pueda hacer piragua, pero quien esté en una silla de ruedas, pues está en una silla de ruedas, no tiene que dejar de jugar baloncesto, o quien tenga otro tipo de problema, si quiere jugar baloncesto, que pueda practicarlo. Efectivamente, de hecho, ahora mañana sale un folleto, que es las escuelas deportivas, y sacamos escuela de deporte inclusivo en baloncesto, sacamos escuela en esgrima, con personas que están en silla de ruedas, y es muy importante que se potencie el deporte inclusivo, porque al final todos tenemos que aportar, ayudar y colaborar, todos necesitamos algo, todos necesitamos del de al lado. A mí se me puede dar mejor el baloncesto, pero seguramente que no se me dé bien la esgrima. Entonces, la persona que tenga alguna dificultad en algún deporte, pues hay que facilitarse lo, y entre todos, al final el deporte inclusivo es lo más importante. Totalmente, y repasando datos, veía que además, creo que desde hace unas siete temporadas, el club de baloncesto cuenta con ese grupo de discapacidad intelectual, esas escuelas de las que nos estás hablando, con lo cual, bueno, lo estamos trayendo aquí como si fuese algo nuevo, pero que es algo que ya se viene haciendo, pero creo que es importante que lo conozcan, porque muchas veces incluso las familias, pues dices, bueno, y qué puede hacer mi chaval, porque si le puedo llegar a hacer esta otra actividad, pues bueno, que hay una escuela que pueden apuntarse ahí a baloncesto. Así es, el club de baloncesto tiene desde hace diez años, lo que es deporte inclusivo, todo el mundo tenía cabida en el deporte inclusivo, pero es cierto que creció, tenían diez chavales, crecieron a 16, ahora son 30 lo que tenemos ya, y han tenido también que crecer en lo que son entrenadores, porque en los grupos con alguna dificultad siempre se necesita tener más de un entrenador, para también estar encima de la persona y ayudarla. Ellos te enseñan mucho, tú les enseñas mucho, y al final apuestas, porque esto salga. El club de baloncesto apostó desde el minuto uno a que saliese, les ha costado un poco más para estar en federación, ahora tienen un gran equipo en federación, y de hecho ya están con torneos, el 23 de mayo tenemos un torneo en el Polideportivo de la Luz, donde disputarán con tres equipos más de inclusivo, y bueno, pues es también un guiño, primero al club y luego a los chavales y las familias que sepan que están reforzadas desde la concejalía, y que apoyamos todo lo que es cualquier deporte a cualquier persona. Y ahora recopilamos y nos vamos un poco a nivel más general de deporte, pero como mencionabas, La Luz, para mí, bueno, yo siempre que entro ahí, todo el que le haya disputado en algún momento o otro, pero que yo siempre digo, para mí es el baloncesto pre-infantil con el memorial, que se lleva un montón de años haciendo, y que han venido equipos ya no solo de la Comunidad de Madrid, sino de otras partes de España, selecciones, equipos internacionales, y que yo creo que de alguna manera, pues lo que dices, todos los clubes van aportando su granito de arena, pero esto hace también que el baloncesto en Tres Cantos también sea muy reconocido. El torneo Pablo Barbadillo, que se creó hace ya unos años, este torneo se hace en memoria de un entrenador que falleció fuera de España un verano, y se hizo el primer torneo Pablo Barbadillo con pre-infantil. Al final es un referente, Tres Cantos es un referente con este torneo, porque ha movido a toda España, y han venido equipos de fuera, que siempre se celebra en el Puente de Mayo, pero que llevamos dos años sin poderlo celebrar, el año pasado por la pandemia, que estábamos confinados, y este año hemos pensado que todavía es pronto para poder retomar el torneo. Si es cierto que de ahí han salido jugadores muy importantes y muy conocidos, que ahora están incluso en la NBA, que han pasado por este torneo, y que esperemos que en breve, yo creo que para este año, ahora que no nos oye nadie, para este año, a ver si en septiembre podemos retomar y volver a hacer el torneo Pablo Barbadillo. Esperemos que sí. Y ahora, como decíamos, en este tramo final de programa, si quería a nivel general, volver a la Concejalía de Deportes, nos hemos centrado estos minutos en el baloncesto, y ese mensaje que yo creo que es importante decir, y es objetivo desde el Ayuntamiento, que cada deporte pueda tener su instalación, decir, pues bueno, evidentemente todos nos podemos adaptar a una serie de situaciones, pero si se necesitan unas medidas para un campo de hockey, para poder practicar esgrima, pues cada uno tiene unas necesidades que en un espacio multiusos se puede adaptar, pero lógicamente, como se crece y se da ese servicio, pues que cada uno tenga su instalación adaptada al deporte. Así es, es un compromiso del alcalde que adquirió con todos los clubes y el que tenemos que cumplir. Claro que queremos que cada disciplina tenga su instalación deportiva. Como os he comentado, nos quedamos cortos, nos quedamos pequeños de momento, pero estamos creciendo mucho. Ya tenemos en construcción con lo que es el PINAR, que es el centro deportivo, donde van a ir varias disciplinas, pero también va a haber una remodelación de la luz, del Polideportivo de la Luz, la instalación más grande y más importante de Tres Cantos, que, bueno, pues estamos viéndolo, vamos a cambiar lo que es paredes, suelos, hemos cambiado baños, vamos a hacer oficinas nuevas, vamos a arreglar las salas polivalentes. Queremos darle un cambio para que todavía tengamos más espacio y ubicar más las disciplinas que se vayan quedando fijas en un espacio. Los clubes son muy buenos porque piden, pero no se quejan, no se quejan, son muy solidarios, saben que tenemos lo que tenemos y que hay que adaptarse y colaboran en todo lo que se les pide. Entonces, nosotros tenemos también que responder con lo mismo, tenemos que darles las necesidades que tienen y es el compromiso del alcalde y hay que cumplirlo. Claro que sí. Y hablabas también al principio del programa de Sepoli Deportivo Parque Norte, hemos comentado, pues bueno, todo ese crecimiento que está viendo Tres Cantos, también nos decías, que esto sí que nos podemos chivar antes de empezar la entrevista, que persona que se va a vivir a Tres Cantos o, bueno, si estás con tus padres te vas a ir por tu cuenta de que te quedas en Tres Cantos, hace deporte, con lo cual, dices, pues el reto que tenéis en tu concejalía es tremendo, porque hay un gran movimiento de deporte en Tres Cantos. Sí, Tres Cantos es deporte, Tres Cantos es un referente en el deporte, solo tenemos un, no podemos cubrir una edad, que es de cero a seis meses, porque necesitaría matronatación con una temperatura adecuada del agua, pero bueno, estamos todos pensando en poder cubrirlo, pero a partir de los seis meses, el que no hace deporte es como que no vive en Tres Cantos, porque Tres Cantos es el referente, es el deporte. Todos tienen cabida y todos pueden elegir una disciplina que deseen, y aquella disciplina que piden y no tienen, pues como nos ha pasado con el piquetbol o el piragüismo, pues nos ponemos en marcha con ello y lo tienen. Tenemos un proyecto muy importante que es el Parque Norte, que es un polideportivo de los más grandes, son más de 30.000 metros cuadrados, más de 5.500 metros cuadrados de acristalamiento que va a tener, con muchas salas polivalentes, un campo de fútbol siete, pistas de tenis, y queremos que ya está, ya está casi casi la licitación y empezar a construir porque hay que crecer y hay que dar esos servicios al vecino. Igual que también tenemos ya en marcha lo que será un futuro campo de golf, que también le tenemos. Qué bueno, con lo cual, bueno, prácticamente quien se lea en la lista de deportes federados o de escuelas, pues ya cada vez podemos ir tachando más deportes ahí porque Tres Cantos está dando cabida a todos ellos. Eso es, son compromisos que se adquirieron anteriormente, el alcalde lo dijo y hay que cumplirlo y bueno, el teniente alcalde Javier Juárez, que fue nuestro concejal anterior de deportes, pues también se comprometió con ello y estamos ahora creciendo y ejecutando todas las obras. Y ya nada, nos queda un par de minutitos de programa, pero sí quería, bueno, todavía queda legislatura, pero cuando nos comentaras también cómo acogieron los clubes y los vecinos tu llegada a la concejalía, porque como decimos, pues bueno, eres una, en ese lado sí podemos decir veterana no significa vieja, pero veterana del municipio que conoce muy bien lo que comentábamos, las necesidades y también eso cómo te ha ayudado a ti no solo conocer todo ese tejido, sino que ya te conocían previamente, que no eras alguien nuevo. Pues yo para mi sorpresa, primero como sorpresa el haber entrado en este equipo de gobierno que el alcalde contara conmigo, pues me enorgulleció y la verdad es que se lo agradecí muchísimo y se lo agradezco. Y mi sorpresa fue la buena acogida que he tenido, creo que ven que la persona que ha estado en el lado en el que ellos están ahora está en el otro lado y sabe sus necesidades y su gestión, que es lo que necesitan. Entonces he tenido muy buena acogida y pues me siento muy afortunada, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho y ya con dos años mirando hacia atrás dices ha pasado volando y muy agradecida, sobre todo porque ves que la gente está teniendo lo que está solicitando. Claro que sí. Y nosotros nos hemos quedado ya sin tiempo pero bueno, yo me llevo aquí varias cosas apuntadas de tres cantos, seguro que más adelante te tenemos que volver a llamar para decir, mira, esto que comentamos ya está, ahora cómo estamos funcionando, cómo nos estamos creciendo, así que bueno, lo primero agradecerte que hayas venido al programa y bueno, ya sabes que siempre que quieras tienes nuestro plato abierto. Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo y a vuestra disposición cuando lo necesitéis. Muchas gracias. Gracias. Y ya sabéis, hemos estado hoy con Monse Teba ella es concejal de deportes del Ayuntamiento de Tres Cantos y a todos vosotros os esperamos aquí en el próximo programa de Cuna de Talentos.